Kylian Mbappé es el jugador más caro del momento y aquí te presento la lista de los 5 jugadores mejor valuados actualmente. No olvides darle like y compartir. Para más información, futbolmundial.com Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial. Cada mes el Observatorio de Fútbol, CIEF por sus siglas en inglés, actualiza las valoraciones de transferencia de los jugadores de las 5 grandes ligas y en su publicación semanal presentó la lista de los principales jugadores y su valor en el mercado. Aquí te tengo a los 5 delanteros más caros. En el número 5 se encuentra Philippe Coutinho, jugador brasileño del Barcelona con 171.3 millones de euros. El puesto número 4 lo ocupa la estrella de Liverpool, Mohamed Salah, con 173 millones de euros. En la tercera posición está Neymar Union, actual delantero del PSG con 197 millones. El delantero inglés del Tottenham es el segundo jugador más caro con 197.3 millones, Harry Kane. Y en el número 1 está Kylian Mbappé, quien ha tenido una brillante temporada y carrera que sigue rindiendo frutos, por lo que con 216.5 millones de euros, el jugador francés del PSG es el más caro del momento. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial.